La Casa de las Flores El también director posteó en su Twitter que gracias a los espectadores, quienes fueron conquistados por el personaje de Cecilia Suárez, Paulina de la Mora, cuya imagen y frase se volvieron virales, la segunda temporada se realizará en 2019, y la tercera etapa entrará al aire en 2020. 7. Existen historias inconclusas, algunas que nunca tuvieron que existir, y otras que, aunque parecían llegar a su final era solo el principio, se viene una gran temporada de flores, de todo tipo de flores, esto apenas comienza y es ahora cuando más te necesitan, indica una voz en off en el video que acompaña el tweet. 8. En dicho videoclip de 35 segundos de duración, en el cual aparecen los personajes principales de la serie, y las fechas de la temporada 1 y 2, la voz que narra, pertenece a Roberta, la amante de Ernesto, que se suicida al inicio de la producción, y es quien se encarga de revelar los secretos de la familia de la Mora. 9. La Casa de las Flores es una comedia negra que se estrenó en agosto de este año por la plataforma de entretenimiento Netflix. 10. Es protagonizada por Verónica Castro, Aislinn Nervés y Cecilia Suárez, entre otros, que muestra como una adinerada matriarca e intenta mantener la imagen de familia perfecta luego de que el amante de su esposo ventila los trapos sucios. 10. ¿Dónde estás, Virginia de la Mora? Hay muchos secretos que te quiero contar, finaliza la voz en referencia al papel de Verónica Castro, quien al concluir la primera temporada se ve que abandona su hogar cansada de todos los problemas de sus hijos y en su matrimonio. 11. Se desconoce si de nueva cuenta Verónica Castro intervendrá en esta propuesta de entretenimiento, ya que previamente había comentado que ella no es para hacer segundas partes. 12. Incluso, en el video solo aparece el elenco que interpretó a sus hijos, sin que ella salga a cuadro, por lo que su regreso es incierto. En teatro Verónica Castro será la protagonista de la puesta en escena Adorables Enemigas, que producirá Alejandro Gou. 13. A través de Instagram, Gou desmintió que Lucía Méndez estará en el montaje, pero sí confirmó a Verónica. Quiero aclarar que la única actriz confirmada para Adorables Enemigas es la señora Verónica Castro, pronto daremos a conocer quién será su compañera. Los demás rumores son falsos, se lee en el mensaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!